Hermano, escucha Te contaré De las maravillas que ha hecho Dios Por su poder Las leo en la Biblia Y me dan fe Y al leerla mi alma le adora Y se estremece Al yo entender Que ese es mi Dios Escucha bien Este es tu Dios Él estuvo ahí cuando todo inició Con su gran poder la existencia formó Cuando acabe todo y va a permanecer Pues su gloria es eterna para siempre Amén Y también la mar con su poder Partió Cuando Israel llegó a sentir temor Le dijo a Moisés Tu barro extenderás Y mi gloria mostraré Yo soy Jehová Cuando Elías clamó Jehová respondió Contra los profetas de Valvención Pues sus rodillas dobló con grande fe Y su oración subió Y su oración subió el fuego bajo Pon en alto tu voz Y di gloria a Dios Y di gloria a Dios Hermano eres un testigo De las maravillas que hace Dios Con sus hijos Palpitan vivas En tu existir Y al recordar las leadoras Si te sientes feliz Pues eres tu Dios Un bello Dios Un bello Dios Comprende soy Grande es su amor Él estuvo ahí En medio del dolor Cuando la fuerza En tu cuerpo decayó Y cuál es aquí Y esta oración oyó Ese mal se fue Pues sanidad te dio Y en la escasez Llegaste a pensar No tendré sustento Para continuar Recordaste al justo No desamparar El cielo se abrió Y su bendición bajó Dios de todo mal Te pudo librar En su mano Siempre hay seguridad Pues su ángel Siempre te defenderá No quiera que vayas Ahí le estará Y estas son las maravillas Que hoy se ven Pues Jehová es grande Para siempre fiel Cuando acabe todo Él va a permanecer Pues su gloria es eterna Para siempre Amén Este es nuestro Dios Sin comparación Sin comparación Alaba a nuestro Dios Pone en alto Tu voz Y di gloria a Dios Y di gloria a Dios Llejó Nuestro Dios Amén Amén Tía